Hola, hoy os quiero hablar de una expresión que uso muchísimo y que aconsejo constantemente a mis clientes y es hasta un punto. Todo puede estar bien, hasta un punto. Estar triste, llorar, desahogarnos, dejar salir toda esta energía, en algunos momentos es absolutamente necesario y saludable, por supuesto. Siempre hasta un punto. Cuando estás todo el día llorando, te pasas la vida llorando, pues algo se complica. ¿Enfadarse es necesario y saludable? Por supuesto. Debemos aprender a enfadarnos porque esto nos da energía para superar los obstáculos, nos ayuda también a transmitir dónde están nuestros límites. Fenomenal. ¿Hay que enfadarse? Sí, por supuesto, hasta un punto. Estar alegre, manifestar nuestra euforia, dejarnos llevar por estas sensaciones placenteras y de bienestar. ¿Esto está bien? Pues claro, vivir los momentos con intensidad, ¿no? Claro que sí, ¿no? Hasta un punto también, ¿no? Cuando estás constantemente eufórico, cuando estás constantemente eufórica, pues también resulta chocante para el entorno, ¿no? Porque la vida también tiene bajos, ¿no? Tiene altos y tiene bajos, ¿no? Y es como, bueno, pues hay momentos para todo, ¿no? Son los extremos, ¿veis? Los que nos complican, ¿no? Tu individualidad, defender tus derechos, ser tú mismo, ser tú misma, hacer las cosas a tu manera, ¿eh? Hacer lo que tú crees que tienes que hacer, ¿eh? Y ponerte tú por delante de todo. ¿Esto es necesario y saludable? Pues sí, claro, sí, ¿no? Está bien nuestra individualidad defender lo que nos hace sentir bien. Por supuesto, ¿no? Que nuestro yo tiene que buscar su espacio. Por supuesto. Siempre hasta un punto. ¿Por qué? Pues porque tenemos que convivir con los demás también. Irnos al otro polo sería, pues, diluirnos en el colectivo, ¿no? Entregarnos a los demás, sacrificarnos, ¿no? Poner de nuestra parte para aportar algo, ¿no? Al sistema, al equipo en el que nos integramos. ¿Esta dilución, esta integración en la colectividad es necesaria? Pues claro que sí, claro que sí. Porque dependemos todos de todos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ceder e integrarnos. Hasta un punto. Siempre hasta un punto. Porque yo también tengo que encontrar mi equilibrio personal, ¿no? ¿Y yo qué, verdad? Pero también necesitamos integrarnos. Así que estos puntos de equilibrio que están entre los extremos, pues, son los que analizamos, buscamos, trabajamos en las sesiones terapéuticas y de coaching, ¿no? Que la persona pueda ir viendo, pues, qué punto necesita para conseguir lo que quiere, ¿no? En cada momento de la vida en la que estemos o ante determinadas situaciones o personas, ¿no? E ir viendo que todo esto es muy dinámico. Y tenemos que ir llegando a acuerdos internos con nuestras emociones, con nuestros propósitos y acuerdos con los demás, con la sociedad. Y vamos ahí siempre, negociando, acordando. Qué maravilla, ¿verdad? Poder llegar a acuerdos satisfactorios para todos, ¿no? Todo hasta un punto. Todo hasta un punto. Bueno, venga, pues que tengáis el mejor día posible y que mañana tengáis la sensación, cuando miréis al día de hoy, tengáis la sensación de que ha sido un día positivo, que ha sumado y que ha sido, pues, un día productivo para vosotros, para vosotras, ¿vale? Venga, un beso fuerte. Chao.